A veces se dice fácil, ¿no? 68 goles, pero es muy difícil. Me ha tocado estar en muchos equipos, con muchos delanteros, que son figuras en otros equipos y vienen y le toco una mala racha y capaz que en un año hacen 5 goles. Yo siento que en el Puebla me formule, que no es fácil quedar entre los goleadores históricos del club, pero bueno, como siempre te dije, con trabajo, con dedicación, con humildad, con respeto, como siempre se lo digo a los más jóvenes. Las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas, hay que saber aprovecharlas porque llegar es fácil, pero después mantenerse es difícil, entonces estar preparado para ese momento. Con el correo de los partidos, el centramiento se va conociendo, saber lo que va a hacer tu compañero, eso es lo más importante, conocer a tu compañero. Si está por afuera, ¿dónde va a ir el centro? Si está por dentro, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que siempre interpreté rápido eso, a mi compañero ayudarlo y decirle cómo me movía yo y preguntarle cómo se movía él en los entrenamientos, nos quedamos un rato haciendo definición y esa creo que es la mejor manera, conocer a tu compañero para que después dentro de la cancha sea todo más fácil. Porque hacían una comparativa y decían, fíjense cómo siempre buscan cuando el chavo al justicia un poste. Sí, 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 la verdad que siempre traté de usar al 9 de poste para jugar una pared o para ir a la peinada o para, por lo general el 9 siempre la aguanta y te la deja servida. Por eso siempre me gustó jugar un poquito más retrasado. ¿Cuál sentías, o sientes todavía, digo, porque van cambiando a hacer la tisto de cierre, las piernas ya no dan ni mal? Bueno, ¿el mano a mano o ese tiro de fuera de larga distancia? Y no, por ahí el mano a mano. El mano a mano era rápido porque muchas veces el defensor, yo al ser zurdo me cubría la zurda, entonces me agaba para zurdo, salía con la derecha y pegaba igual de derecha. Creo que tengo más goles de derecha que el zurda dentro de mi carrera, la verdad que, como ya te digo, por lo general el defensor salía para el lado izquierdo para tapar mi izquierda y yo salía para el lado derecho. La verdad que tengo muchos goles de derecha, pero sí, yo creo que mi fuerte era el mano a mano. El mano a mano. Oye, Mati, ese festejo de la caña, ¿a quién se lo dedicabas? ¿Cómo era? Bueno, a mi papá, mi papá que me dejó esta enfermedad por la pesca, la verdad que es algo muy lindo. Mi papá siempre me llevó a pescar. Cada vez que yo no íbamos de vacaciones para Argentina, lo primero que hacía era pescar con él y con mi hermano. Mi hermano también era un enfermo de la pesca, así que nos acompañaba. Pero sí, siempre, por lo general, los festejos eran para él. O sea, cuando festejabas decías, ya voy para llegar. Sí, ya sabía que quedaba un poquito para regresar a Argentina y para poder disfrutar de esta hermosa pasión que es la pesca también. Sí, claro. Yo siempre le dije que el fútbol mexicano es uno de los más parejos. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Vos vas último y le vas a jugar a la América y le ganás, como ha pasado en muchas ocasiones. Lo vas a jugar a Monterrey, a Tiri, y le ganás. Como te decía, esa era la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona, que ellos no tenían chance. Vos sabías que lo único que tenías que ir era que no te goleen, nada más. Y acá en el fútbol mexicano es muy parejo. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Quedó demostrado día a día, partido a partido, que el último le gana al primero. Y así ha pasado muchas veces. Hoy en día creo que hay muchos extranjeros. O sea, se desbordó, ¿no? La mayoría de los equipos tienen muchos extranjeros en cancha. Que por ahí antes eso no pasaba. Cuando yo llegué eran tres extranjeros nada más. Después se pasó cinco y ahora creo que son ocho. Ocho en cancha. Entonces, como le dije alguna vez, por ahí le quita mucho, mucho lugar al jugador mexicano. Y me toca regresar al Puebla. Obviamente, enseguida dije que sí. El momento que me tocó regresar. Y como vos decís, yo creo que la segunda etapa fue mucho mejor que la primera. Algo muy lindo, la vuelta. El reconocimiento de la gente, que para mí es muy importante. Porque eso quiere decir que uno hace las cosas bien. Porque, y bueno, me tocó volver hoy después de tres años. Y la gente, la verdad, con el mismo cariño y el mismo amor desde el último día que me fui. La verdad que fue algo muy lindo. Regresar, poder salir campeón de la Copa MX. Poder convertir dos goles en la final. Después, bueno, la reinauguración del estadio, que fue algo también impresionante. De las cosas más lindas que me tocó vivir en el Puebla. Ver el estadio lleno. Y ganar la boca. Ganar la boca, convertir un gol. Ver esa noche fue una fiesta. La verdad que fue algo muy lindo también. La verdad que fue algo muy ligado. Gracias.